Cuatro de cada diez personas que llaman para sacar una cita para ser donantes en el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón no llegan. Una de las cosas que es importante y que queremos conversar con la población que es donante activa, que si llaman a los números telefónicos que están habilitados para las citas, por favor vengan a hacer la donación. Hace unos días, en semanas pasadas, tuvimos el detalle que la gente llamaba y no se presentaba. Tuvimos un ausentismo prácticamente por cada diez personas, había un ausentismo de cuatro personas. Entonces estamos limitados los recursos para que otras personas que sí tenían la posibilidad de venir, que vinieran. Por ello hacen un llamado a la población para que acudan al llamado y que si no pueden asistir, que cancelen con anticipación para que otra persona pueda ir. Los compañeros encargados de la agenda de día a día, ellos hacen el llamado, dos días antes o el día antes, se llama a la persona para que corrobore si va a poder asistir a la cita de la donación. Sin embargo, pues pasaba que no contestaban o simplemente decían que no, pero eso era del día antes. Y más o menos la idea es que si llamamos o la persona llama para ser atendido como donante, pues que tenga la responsabilidad o tenga el compromiso de asistir a la fecha y la hora asignada. ¿Por día cuántas personas atienden? Son siete citas máxima, máximo siete citas, sobre todo cuando estamos en procesos tal vez intrahospitalarios o algún tipo de emergencia que nos requiere el uso de más personas, perdón, tener más donantes. Estaríamos hablando de seis, seis es el número por día. Y es que ahora para tener un mayor orden y evitar las aglomeraciones, se saca la cita al 2785-0731 para donar sangre. Debido a mejorar la atención hacia las personas que acuden a nuestro servicio, a donar ese gran líquido precioso que a través de él podemos, los médicos pueden salvar vidas. Entonces te decimos, hemos mejorado, ahora debes de sacar cita al teléfono 2785-0731. Este teléfono es un horario de, se atiende en horario de oficina, de lunes a viernes y de 7 a 3 de la tarde. Ahora, ¿por qué se toma esto? Bueno, porque de esa manera ya vos con una agenda venís, entonces no tenés que estar aquí mucho rato, sino que sabes que quedaste esa agenda o, digamos, a las 10 de la mañana, un ejemplo, entonces ya minutos más, minutos menos vas a ser atendido y te vas a poder integrar a tu vida cotidiana normalmente. Los números de teléfono se han implementado de manera que podamos tener la seguridad en la atención de cada uno de los donantes, sobre todo, como dice el doctor Zúñiga, cuando nos referimos a ellos en el proceso, que sea lo más claro posible en la atención y en la recuperación, contemplando los recursos que tenemos. Recuerde que donar sangre es donar vida.